¿Y cuál es mejor, el dorama o el mangua? El anime. La novata de la calle. La novata de la calle. Oye, Netflix me cogió de tonto. Cuando veía el anuncio, estaba en español. Pero cuando iba a verlo, estaba en coreano. Tuvimos que ver en subtitulado. Sí. Esas son cosas que pasan, mi querido amigo. Yo lo vi en español, pero no completo. Tuve que terminarlo en Netflix. Ok, no me siento tan mal, entonces no. Y como siempre, como siempre, hacemos nuestro pequeño experimento. Esta vez yo leí el mangua primero y después vi la serie coreana. Mientras que yo vi la serie primero y después leí el mangua. Vamos a estar hablando de qué fue lo que más nos gustó, qué no nos gustó, en qué se parecen. Y definitivamente en qué no se parecen. Pero podemos estar de acuerdo que trata de lo mismo. No, definitivamente. Dos personas se conocen y se enamoran. Trata de este muchacho. Y para no confundirnos tanto en nombre, porque el pato gamer lo vio en español, sí. Entonces yo lo vi en coreano. Se pronunciaba distinto, se pronunciaba un poquito distinto. Y el mangua cambia los nombres. Decidimos entonces, pues, poner el señor Choi. El señor Choi. Y la chica que acordamos se llama Shepillo. Como la de Final Fantasy VII. Ok. ¿Por qué no decimos la novata? Ok, está bien. En fin, el señor Choi tiene esta tienda que está abierta 24 horas. Y realmente necesita contratar a alguien que haga el turno nocturno, cierto. Y aquí es donde viene Shepillo, la novata. ¿Por qué no le ponemos la señorita Young? La señorita Young. Y entonces ella es quien va a estar tomando este puesto. Hay un detalle bien importante. Y es que ella está completamente enamorada de él desde hace cuantos años. Uf, yo ni sé. Yo creo que desde niña, sí. Bueno, ya la salvó. No, no spoilers. En fin, va a ir por él, lo va a conquistar, pero él tiene novia. Pero él tiene novia. Y creo que hasta ahí estamos de acuerdo que tanto el manhwa como la serie coreana tienen en común. Cierto, sí. Ok. Ahora hablemos de que no no es Christian. Todavía. Este anime, no, esta parte es mía. Yo quiero decir esto. Adelante, gracias. Este anime tiene un 7.6 en mi drama list. Ajá, muy bien. Mientras tanto, el manhwa tiene de 5.3.1 en manhwa top. Ok. Si lo dividimos, es un 50%. No empecemos con la matemática. ¿Estás de acuerdo con estos porcentajes? Estas puntuaciones? Ah, creo que en el manhwa yo lo hubiese dado un poquitito más. Ok. Y creo que la serie coreana, sí. Estoy de acuerdo. Está bien. Hablemos de los personajes. Tanto comparemoslo con la manera en que lo viste en el manhwa y cómo lo viste en el drama. Ok. Empecemos con el personaje principal, el señor Choi. Listo. Y adelante, profe. Vamos a hacer esto. Adelante. En fin, el señor Choi, tanto en el manhwa como en el drama, en el drama, sí tenía una relación en el drama. Él es una persona bien segura, está claro, sus valores son bien rectos. Ajá. Mientras tanto, en el manhwa es como, yo diría, si eres una de estas personas que ha visto, no tanto drama, has visto películas coreanas de cómo es el diario vivir de los hombres coreanos, te vas a dar cuenta que es el típico hombre coreano, como que relajado, no tengo prisa por casarme, lo cojo con calma, estoy pendiente solamente al tener sexo. Ok, gracias. Y no tiene esos valores que vimos en la serie. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te parece la señorita Young? Fíjate, la señorita Young, tanto en el manhwa como en el drama, la reflejaron igual, pero en el manhwa era un poquito más ruda. No, no, yo creo que en el drama era más ruda. Viste más peleas. Bueno, sí, es difícil ver una pelea en un manhwa, pero, bueno, pero era muy vulgar en el manhwa. Cierto, tienes toda la razón, se me pasó ese pequeño detalle. Y claro, una gran diferencia de la señorita Young es que en el drama, mi opinión personal, ella se mete en la relación del señor Choi y su novia. Ok, mientras que en el manhwa no fue así, el señor Choi ya le tenía unos problemas que estaban establecidos y esas son las razones por las cuales él termina rompiendo con su novia. Cierto, sí, muy bien. Y creo que con esa premisa ya hemos cubierto los personajes principales. Ahora hablemos de qué no nos gustó, qué nos gustó y los raros, lo bueno, lo mal y lo raro. Sí, sí, y hablemos de, porque para mí es muy importante, a mí realmente yo sentí que en el drama la señorita Young se metió en la relación del señor Choi y su novia. Sí, yo también, de hecho, yo siento que el drama, sí, el manhwa fue hecho primero, sí, pero el drama partió de ahí y no trabajó lo suficientemente bien, sobre todo en la relación de Young a la novia del muchacho. Como que ese personaje lo hicieron, lo crearon, lo trataron de moldear de una forma y ups, lo dejaron ahí, no voy a tocar más ese tema. Y entonces, pues, cuando vamos al drama, se siente que la señorita Young se metió en esta relación, pero cuando vamos al manhwa es completamente distinto. Exacto, ya ellos tenían sus problemas. Sí, de hecho, lo que dijiste al principio, si hemos visto películas coreanas, me viene a la mente Parásito. Bueno, acá hay una escena que se padece en la serie, es cierto, vemos cómo es realmente el hombre japonés, el joven japonés. Y este muchacho, el señor Choi en el manhwa, es ese tipo de persona, no estoy listo para tomar esta gran decisión de casarme, está con la novia, pues, por estar con ella, por decir que tiene a alguien, pero ese amor, ese sentimiento como que no le ha salido, mientras que en el drama, sí lo vemos, oye, yo encontré mucho más química entre el señor Choi y la actriz que hace de la novia, que entre Cepillo, Cepillo, que, perdóname, que la señorita Young y el señor Choi, en mi opinión personal. Así fue como lo vi, no sé si es que lo vi otra vez en coreano, y así fue como lo sentí. No, sí, creo que proyectó muy bien el actor ese amor que sentía por su novia en el drama. Pero también es eso, no me gustó ese estilo del drama, inclusive cuando terminó el drama, sí se queda con la señorita Young y la novia de él, hace unas cosas que creo que yo como espectador, a mí no me gustaron, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, que se sentía como que el personaje estuvo mal escrito, o hecho a la prisa, y bueno, de hecho, sí, perdóname que te interrumpa, no está bien, estúpido que dama, qué voy a hacer, que dame, ponerme fuerte a discutir, sí. Pero algo bien interesante fue que ella, ella la novia, exacto, ella la novia, en el drama, ella es la que no quiere que el señor Choi conozca a sus padres, ella es la que no está dispuesta a tomar este gran paso, sin embargo, en el manga es él, sí, también intercambian papeles, exacto, de cierta forma, es él. Sí, creo que el manga, el romance es mucho más intenso, el drama es muy suavecito, el manga es muy sexualizado, demasiado, sí, creo que los personajes en el manga, creo que le dan un poquito más de historia, creo que hubo cuántos capítulos, como seis capítulos que te contaban la historia de los personajes, sí, tienes toda la razón, sin embargo, en el drama solamente se mencionan algunas cosas y cambian bastante, sí, pero creo que, volviendo al título, ella es realmente una chica, pues, de la calle, se sabe defender, se sabe pelear, correcto, y le da énfasis a su nombre, la novata de la calle, la callejera se debe llamar, muy interesante que cambien el título del drama y el manhwa, sí, el manhwa es, ella es demasiado para mí, demasiadísimo, pero creo que poco a poco vamos viendo cómo el personaje del señor Choi va cambiando en el manhwa, el drama no, el drama ya tiene sus principios y él es el que entonces moldea a nuestra actriz, a nuestra señorita Jung a ser una mejor persona, o lograr sus metas, exacto, sí, metas que, vamos, que ella no tenía, pero gracias a él tiene un objetivo, objetivo, eso fue lo que dije, objetivo, soy yo, o cada vez que escucho un drama tengo que buscar la canción, en Spotify, buscar la canción, tratar de aprenderme, sabes qué rayos dice la canción, la canción estuvo muy buena, y los personajes secundarios del drama creo que se mutaron, fue algo espectacular, tanto los papás del señor Choi, el drama que estaba ocurriendo, lo que pasó parecido a Palacito, la película también, eso fue un, algo bien interesante, bastante jocoso para, para mí, pero sí, lo sé, el, cómo era, volcán de fuego, la fronita, sí, volviendo con personajes así, creo que los papás también, como, vemos, sobre todo en el drama, cómo trataban de implementarle al señor Choi, sobre un mejor estatus social, eso es algo que se ve mucho, sobre todo en estos países asiáticos, como Japón y Sud Corea, sí, tienes toda la razón, eso no se vio mucho en el manhwa, no, no, ¿qué te gustó más a ti? En general, no, bueno, de cada cosa, creo que del manhwa, creo que me gustó un poquito más el manhwa, aunque de verdad que el drama, sentías esa magia, sobre todo cuando ponías la música, vuelvo y digo, no me gustó mucho la manera en que la señorita Jung se metió en la relación, ok, no sé, me gustó mucho que en el manhwa tienen varias citas, sí, van al cine, a un parque de diversión, ¿crees que el chiste de los peos es demasiado? Sí, él se tiró varios gases, no me gustó que no se besaran en el drama, ella lo besó, bueno, sí, aquel beso al principio, pero al final como que pusieron las manos, no sé, no, al final del manhwa, perdón, no, no, del drama como que esperaba otra cosa, final del manhwa, sobre todo el último capítulo fue bien vertido, sí, fue interesante, no sé qué querían hacer con eso, y a ti, ¿qué te pareció? Creo que sí, me gustó, creo que los dos estuvieron bastante bien, me partí el corazón cada vez que la señorita Jung lloraba, yo ponía esta cara, ponía esta cara, que si me pedía algo, yo se lo traba, averiguaste, tú siempre averigua si está casado, no, no más, no voy a averiguar más, si mis amores de los amas están casadas, ya eso se acabó, Ok, ¿qué más? No, creo que eso sería chollo, ¿tú crees? Sí, porque ya, Ok, pues, ¿cuál te pareció a ti? ¿Cuál te gustó más? Déjanos saber, y será hasta la próxima, Bye